Casi tres veces de cometer el asesinato de un joven y provocar lesiones con arma de fuego a dos más. El responsable fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Según versión de algunos testigos, Janeiro Soto Quintero, de 39 años de edad, agredió balazos a un grupo de jóvenes cuando estos se localizaban afuera de una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Tatabasco, en la capital michoacana, el pasado 17 de febrero. El agresor amenazó a los muchachos y posteriormente detonó su arma de fuego, lesionando a Gandhi Contreras Sánchez y Luis Roberto García Vargas. Al observar la magnitud de los hechos, los jóvenes intentaron poner a salvo a sus amigos y huir en su vehículo particular del lugar, pero Soto Quintero se los impidió, asesinando al conductor de la unidad automotriz. Janeiro Soto Quintero tuvo un cómplice en la agresión, el cual todavía no es capturado por las autoridades para enfrentar a la justicia.